Ya está en nueva presentación. Bueno, como siempre la aclaratoria, les voy a compartir, digamos, mi interpretación de lo que es el capítulo 10, que se titula Aplicando el Microsoft Azure, del libro Blockchain for Dummies de Tiana Lawrence. Y el contenido que vamos a ver específicamente tiene que ver con el proyecto Blesley, que se refiere a la fábrica modular de blockchain. Vamos a hablar qué son los cricklets, tanto para encriptación como para autenticación. Vamos a hablar de los tipos de cricklets, cómo construir un ecosistema dentro de la plataforma de Azure, empezando a utilizar Chain, que es una solución dentro del ecosistema de Azure. Cómo utilizar los servicios financieros en Chain como parte de Azure y desplegando herramientas blockchain en Azure. Y, bueno, por supuesto, explorar, digamos, la red Ethereum dentro del entorno Azure. Empezando ya con lo que es el proyecto Blesley, se trata de un proyecto, valga la redundancia, que se lanzó formalmente en junio del 2016 y que integra, digamos, los aplicativos o las opciones de fabricación de soluciones en la red blockchain, llamada Blesley por el proyecto. Y funciona con Microsoft Azure, que es, como algunos ya conocerán, que es la plataforma en la nube de Microsoft. Ofrece una arquitectura para la construcción de bloques, tanto para los clientes de empresas, dentro de un ecosistema blockchain. Entonces, esto quiere decir que solo los miembros con permisos pueden ejecutar estos contratos dentro de la red. Estamos hablando de los contratos inteligentes. Y un dato no menor es que el proyecto Blesley aborda, digamos, las siguientes características, lo que es el manejo de la identidad digital, la gestión de la llave privada, que hemos hablado en capítulos anteriores, la privacidad del cliente, la seguridad de los datos, muy importante, y la administración de las operaciones y la interoperabilidad del sistema. Esta parte es sumamente clave porque más adelante les voy a ampliar qué significa esta interoperabilidad, que es básicamente convivir en ese ecosistema tanto con la tecnología blockchain como con las aplicaciones o la tecnología que ya los clientes venían manejando en sus empresas. Bueno, es un dato de color acá. El nombre de Blesley obedece a esa casa, de ese nombre, que era una casa secreta donde en el Reino Unido se hacía lo que era la decodificación de los mensajes en la Segunda Guerra Mundial, específicamente con... Oye, pero de verdad esta gente, o sea, la Inquisición en pasta. Sí, sí. Entonces allí trabajaban con la máquina esta de Enigma para descifrar las comunicaciones nazis. Entonces, esa es la casa Blesley. Ah, la de la película esta de... ¿Cómo se llama? El código de Enigma. El código, no, tenía Operación Valkyria. Ah, no, no, mentira, mentira. No, la película es Código Enigma. Mentira, la película, sí, el código Enigma. Sí, bueno, pero... Sí, la vida de Turin. Perdón. La vida de la Turin. Sí, 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 sí. Bueno, entonces como a manera de, no sé, hacerle un homenaje a ese equipo y que tiene que ver con esto, ¿no? Con el blockchain, entonces le pusieron el nombre a este proyecto. Entonces, bueno, continuando con lo que dice Tiana en su libro, ella menciona que la solución Azure proporciona una capa en la nube para el blockchain y que básicamente sirve para construir y entregar aplicaciones. Estarían disponibles en... Para el momento que fue escrito el libro en el año 2019, estaba proyectado que esté disponible en 24 regiones a nivel mundial. Azure también combina productos tradicionales. Estamos hablando, cuando hablamos de interoperabilidad, en la slide anterior, era de capacidades híbridas en la nube. O sea, es un portafolio extensivo donde se utilizan certificaciones de compliance y a grado empresarial de seguridad entre varias blockchains. Y básicamente con esto, Microsoft anunciaba su estrategia que era de facilitar a sus actuales clientes una rápida adopción de la tecnología blockchain. O sea, Microsoft veía hacia dónde estaba apuntando el mundo blockchain y no se quiso quedar atrás. Entonces, en especial para sus clientes de la industria de salud, los servicios financieros y gobierno. Un poco de la slide que estaba mostrando Nacho en la presentación anterior, muchas de estas empresas figuraban allí. Azure también trabaja con muchos protocolos de blockchain que son parte del proyecto y peclayer, lo que estaba hablando anteriormente y basadas en los protocolos sin gastar de salida UTXO. O sea, básicamente tampoco hay criptomonedas, lo que decía Ignacio. Ignacio, sí. ¿Alguien sabe qué significa UTXO? No. No importa. Por ahí lo busco, te lo digo. No pasa nada. Posee integraciones con protocolos más sofisticados, incluyendo la red Ethereum y realzan, ratifican el tema de que no es para utilizar criptomonedas para asegurar la red. Y más adelante ellos mencionan de que si tienes necesidad de crearlas puede, se puede hacer, pero no es el objetivo de esta solución. Viéndolo un poco más gráficamente, dentro del proyecto Blitzley hay, digamos, un subproyecto que es el Blockstat, el Blockstat Core de la versión 14. Básicamente habla allí de diferentes capas. O sea, en la parte superior vemos que es una capa de almacenamiento de la nube que interactúa con una capa que hace lo que es el routing de la información. Luego entramos en una capa que es la de, que es una cadena virtual para finalmente también interactuar con otra capa que es la de blockchain como tal y que básicamente utiliza las funcionalidades existentes de la red Ethereum. No especificaba si es la la Ethereum empresarial o si esa información no la vi allí en el capítulo. Entonces, básicamente, con este gráfico lo que ilustra es que es una nueva red de aplicaciones sin servidores donde los usuarios pueden controlar sus datos. O sea, no está descentralizada, lo que está, no está centralizada, perdón. Y por eso lo que se ratifica es la descentralización de esta solución. Entre comillas, descentralizado, ¿no? Porque entiendo que es privada. Entonces, algo parecido con lo que estábamos hablando de Hyperledger. Siguiendo con el concepto de lo que son los trickless, el proyecto Bletchley fue desarrollado en torno a dos ideas. Por un lado, lo que es el middleware de la blockchain, que no es más que el almacenamiento de la nube, la gestión de identidades, lo que es el analytics y el machine learning. Y lo que son los trickless, que son como protocolos de ejecución segura y que garantizan este tratamiento híbrido entre plataformas, es decir, la interoperación para la comunicación entre la solución de Azure de Microsoft y el ecosistema de la plataforma Bletchley. Y también la tecnología propia del cliente que esté adquiriendo estos servicios. Entonces, también menciona que los trickless fueron construidos como componentes de código sin cadena. O sea, están escritos en cualquier lenguaje, pero ejecutados dentro de un contenedor de confianza. Y comunicados sobre un canal seguro. Esto es lo que hace posible la interoperabilidad entre las diferentes plataformas. Entonces, los trickless también pueden ser utilizados con contratos inteligentes y en los sistemas UTXO, que está pendiente de decir qué es, y cuando se requiere una funcionalidad o una información adicional. Entonces, gráficamente, esto es un ejemplo, ¿no? de que cuando necesitamos conectar un CRM o una plataforma de trading, por ejemplo, que son las imágenes que estamos viendo a la izquierda, con un lugar de apasionamiento en la nube, entonces, podemos asegurar esta última con Ethereum, por ejemplo. Y en este caso, los trickless actúan como puentes que corrigen la brecha entre la ejecución de los programas con o sin cadena, operando cuando la información adicional es requerida. Entonces, también acá, desde el punto de vista de operación con Oracle y trickless, hay una comparación en cuatro dimensiones fundamentales, que son los requerimientos de verificación, la infraestructura, el uso para el desarrollo y la disponibilidad en el marketplace. Entonces, en cuanto a los requerimientos de verificación, el uso de los trickless requiere una verificación con host de confianza, que es lo que conocemos como el HTTPS, y que también implica una llave trickless de confianza y una firma de confianza de enclave, mientras que operando con Oracle no es requerido. En cuanto a la infraestructura, hablamos de que se requiere de un kit llamado software cripple de desarrollo de Blessley, que es el SDK, y marcos de trabajo tanto de servicios como contratos, que vamos a hablar más a profundidad más adelante. Esto para ayudar a crear y consumir estos trickless. Mientras que en Oracle la infraestructura es personalizada y que se puede escribir y ser host de forma separada. Esto hace que sea más difícil establecer la confianza. También cuando hablamos del uso para desarrollo, hay muchas opciones de lenguaje disponible, son independientes de la blockchain, mientras que en el entorno Oracle se utiliza una blockchain y hay pocas de lenguaje. En cuanto a la disponibilidad de Marketplace, se pueden publicar y descubrir diferentes aplicativos en el caso de los trickless y en el caso de Oracle. No hay un Marketplace común disponible para publicar y descubrir. Los tipos de trickless, aquí llegando la slide anterior, tenemos los que son de servicios, que son los que proveen la encriptación, el timestamping, el acceso a los datos externos y la autenticación. Y están los de tipo contratos, que son motores de delegación completa, pueden funcionar como agentes o bots y proveen una lógica de ejecución que normalmente se realiza con un contrato inteligente, pero fuera de la blockchain. estos contratos de trickless cabe destacar que están atados a contratos inteligentes y se crean cuando estos contratos son publicados como tal. Los contratos de trickless también son muy atractivos para los usuarios de blockchain sin criptomonedas, lo que estábamos hablando en la presentación anterior, donde los códigos de cadena y los contratos inteligentes están firmados por partes conocidas. para que esto funcione las partes deben ser conocidas. Los contratos trickless también corren en paralelo en su máquina virtual con desempeño mayor sobre los contratos inteligentes tradicionales que se construyen dentro de la blockchain pero no requieren de una cuota de minado para ejecutar su contrato. Los contratos de trickless también son más atractivos para los usuarios de blockchain lo que estábamos hablando y que los criptos delegados que es otra figura que también aparece en este ecosistema permiten el funcionamiento de estos trickless de servicios y de contratos y actúan como adaptadores como el puente mediante la creación de ganchos funcionales en los contratos inteligentes de máquina virtual. De manera gráfica aparece acá el trickless para lo cual requiere un contenedor para digamos para su ejecución se forma lo que es el sobre de confianza el envelope y la información se comparte a través del contenedor de forma direccional entre los contratos inteligentes de la máquina virtual. De esto no conozco muy a detalle si quieren comentar algo bienvenido sea. Hablando de lo que es el ecosistema de Azure aquí la digamos la particularidad es que la solución conecta a las empresas con sus socios a través de la nube y al software como servicio es una categoría software como servicio S-A-S para transferir los datos de forma interconectada segura y confiable la plataforma en la nube de Azure es la segunda infraestructura como servicio o I-A-S más grande en el mundo. Existe también un servicio en Azure que se llama Spread Cloud y que permite a los consumidores conectarse directamente a Azure pero previniendo incidentes del desempeño y seguridad que comúnmente ocurre en el internet público. El año 2015 Microsoft expandió su ecosistema utilizando Ethereum y los sistemas de blockchain de Hyperledger y el programa de Azure Stack de Microsoft incorpora algunas plantillas en una solución que se llama Azure Quick Start y que facilita y agiliza el despliegue los recursos con la ayuda del Azure de Search Manager. Esto permite a los clientes operar con sus propios recursos de negocio como si fuera un grupo y desplegar eliminar o actualizar sus recursos en una simple y una coordinada operación. Tratan de hacerlo lo más intuitivamente posible para las empresas. Las plantillas facilitan esto de Azure Quick Start pueden trabajar en varios ambientes como producción puesta en escena y el entorno de pruebas y el Resource Manager los clientes obtienen muchas características para hacer el tagging y auditoría y lo que es la seguridad. La arquitectura de blockchain que se utiliza es la del proyecto Bletchley de Microsoft que ya mencionamos y se combina con las tecnologías asistentes que ofrecen las empresas. Esto es lo que es la interoperabilidad dándole a Azure un backend de blockchain y un marketplace. Ahora ¿cómo podemos hacer para seleccionar una plantilla? Bueno la plantilla QuestArt es una herramienta que está dentro del entorno de Azure y que facilita a los usuarios del proyecto la puesta en marcha en un grupo de blockchain privado. Existe cerca de una docena de plantillas para el momento en que se escribió el libro y que lo que permite es poner en marcha ejecutar estas aplicaciones en la blockchain de Azure. La versión privada de Ethereum es la mejor que entiendo que es la de Ethereum Enterprise es la mejor para la automatización de este proceso y el cual sigue los siguientes pasos. Primero requiere que seleccionemos unos miembros del consorcio determinar el número de nodos que cada usuario tendrá en la red y finalmente distribuir geográficamente dichos nodos utilizando la nube de Azure para impulsar la resiliencia. Hay otra solución de Azure que se llama Chain de la cual en el libro también mandan una dirección pero no la dirección ya no es válida y ya les voy a explicar por qué la edición del core developer de Chain es una versión gratuita es de código abierto de la versión de la plataforma ledger distribuida de la compañía y permite la emisión o transferencia de activos en las redes blockchain autorizadas a través de su red de prueba pueden unir o iniciar una red o nos podemos unir o iniciar una red blockchain y crear tutoriales técnicos documentación a profundidad o simplemente construir las aplicaciones financieras directamente también se pueden correr los propios prototipos en una red de prueba que está dentro de la aplicación Chain y también podemos crear nuestra propia red personal en Azure el ledger distribuido de Chain contiene ejemplos de códigos SDK que hablamos anteriormente que es el software de desarrollo basado en Java y también podemos encontrar guías para hacer estos comienzos rápidos el quick start también contamos con un dashboard con una interfase para los instaladores para Linux Mac o Windows y entrando a la web esto es una captura de la página de landing page de Chain y bueno ahí dice que en el año 2018 Chain fue adquirido por Stellar para Intel Stellar entonces quizás esta es la razón por la que cuando nosotros queremos navegar a través de hacer un sign up o de los documentos esas páginas no existen entonces aquí básicamente mencionan que Chain fue una de las primeras blockchain como compañías de servicios o sea como blockchain con permisos que para varias compañías del Fortune 500 entonces entre los clientes estuvieron a Visa y a Citibank y la propiedad intelectual fue adquirida por un grupo de founding entonces para quienes lanzaron una nueva misión y trajeron estos activos dentro de la blockchain digamos impulsadas por una básicamente se fueron a minar que es lo que hice al final que lo que llevaron fue a generar tokens digitales descentralizados entonces cambió digamos la misión porque cambió de dueño Chain entonces bueno utilizando los servicios financieros financieros en Chain de Azure sería la iniciativa para criptomonedas y contratos o mejor conocido como 3CI es una plataforma que fue lanzada por Chain y que provee soluciones tecnológicas basadas en la blockchain y es una edición del core developer de Chain esta plataforma habilita la transferencia de activos en redes blockchain autenticadas y es el resultado de un esfuerzo conjunto entre compañías líderes financieras entre los productos planeados para su lanzamiento destacan aplicaciones para la banca seguros mercados de capitales y adicionalmente como dato de a destacar es que Visa se asoció con Chain para desarrollar una forma simple rápida y segura para procesar pagos business to business a nivel mundial entonces ya teniendo una idea de lo que es el ecosistema de Azure se pueden construir desde Ethereum o sea podemos explorar Ethereum utilizando Azure también hay otras herramientas que por ejemplo el asistente virtual de Cortana también tiene incorporado lo que es el machine learning y una herramienta o sea que es una herramienta basada en lo que es los analytics también hay otra aplicación de Microsoft que es el Power BI que nos permite conectar los datos y analizarlos de tal manera de que podemos compartirlos y también hay 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 maneras de manejar los accesos a través de un directorio activo de Azure lo vamos a ver más en detalle una consulta ¿por qué hacen referencia a Power BI como una herramienta de blockchain si es una herramienta para análisis de datos y creación de dashboards y ese tipo de cosas o sea lo puedes usar con blockchain o sin blockchain no sabes más adelante hay un grafiquito donde ok gracias de nada bueno en lo que Ethereum lo que es la red Ethereum por aquí aparecía en la slide que Ignacio mostró de las empresas aquí sale Consensus que se asoció con Microsoft para ofrecer a través del proyecto Solidity la construcción de aplicaciones descentralizadas en Ethereum pero perteneciente al ecosistema de Azure entonces es posible interactuar con Ethereum a través de Azure a través del proyecto Solidity la blockchain la blockchain de Ethereum está clasificada como un servicio EBAAS que significa la blockchain de Ethereum como un servicio y esto habilita a los desarrolladores y clientes de las empresas a desarrollar un ambiente de blockchain en la nube sería la nube de Azure con tan solo un clic esto porque contamos con las plantillas que mencioné anteriormente y aquí aparecen otra vez en escena que se ofrecen las siguientes herramientas tenemos por un lado las block apps que es un ambiente semi privado y privado a la vez de la blockchain de Ethereum según queramos configurar y también tenemos por otro lado el Ethercam que es un ambiente de desarrollo que se incorpora en en esta herramienta las block apps por otro lado pueden desplegarse en el ambiente público de Ethereum estas herramientas permiten el despliegue rápido de aplicaciones basados en los contratos inteligentes y debido a que Ethereum es un sistema flexible y abierto también puede personalizarse para satisfacer las necesidades varias de los clientes o sea que que tiene muchas muchas posibilidades o sea no estamos hablando de limitaciones acá cuando hablamos de Machine Learning Tool basado en los Analytics también es un servicio que está gestionado 100% a la nube y con ello podemos construir organizar y compartir las soluciones analíticas predictivas esta herramienta de aprendizaje es segura y escalable y ofrece valor independientemente de porque porque el valor es lo que hablamos hoy en día hoy en día tener datos es digamos monetizable es lo que da valor entonces independientemente de la complejidad y el tamaño de los negocios aparte de que también muchas decisiones se pueden tomar en tiempo si tenemos una tendencia predictiva de algo que estamos analizando eso también da una ventaja competitiva contra las otras empresas Cortana también permite interactuar con pequeños agentes para hacer casa a los consumidores de formas más naturales de forma práctica y útil y también la suite de inteligencia de Cortana es muy útil en la industria de la manufactura los servicios financieros ventas al por menor o retail y el cuidado de la salud aquí hablando un poco de cómo conectan con Power BI no es que sea una herramienta de blockchain sino que como estamos hablando que es un servicio también basado a la nube los científicos de datos tienen digamos la oportunidad de conectar de visualizar intercambiar el entendimiento de los datos a través de las organizaciones recordemos que el carácter del ecosistema Azure una de las características es que hay interoperabilidad entre la red blockchain que es la de Blackchill que a su vez utiliza la Ethereum privada y convive con el ecosistema tecnológico de los clientes y de las otras aplicaciones de Microsoft ya se los voy a mostrar en un gráfico volviendo a Power BI un curso que se ofrece en EDX es parte del programa de certificación profesional de ciencia de datos de Microsoft que es bastante recomendado y entre las funcionalidades de Power BI se destaca la posibilidad de visualizar importar conectar transformar y dar forma a los datos de inteligencia de negocio y también ofrece la opción de crear los dashboards para ser compartidos con los usuarios de negocio tanto en la web como en los dispositivos móviles móviles yo empecé a hacer ese curso en EDX hace tiempo ya lo empecé en EDX pero se me vencía porque eran no sé cuántos días al final o daba cursos o asistía a la oficina o me ponía a tomar el de Power BI así que estudiaba para la certificación de PMI ACP así que me quedé sin yo lo he ido utilizando de forma intuitiva o sea lo he ido sí sí pero ahí hay detalles sí pero hay algunas cosas que sí es necesario entender cómo las maneja Power BI pero sí de hecho ahorita me toca estudiarlo porque sí entonces este pienso que es una herramienta así como dices tú intuitiva pero además es poderosa y no es tan no es tan digamos tan costosa como pueden ser otras herramientas que también permiten visualizar o manejar análisis como tablón sí es muy cara la licencia pero bueno sorry por la propaganda sí de hecho la versión de escritorio de Power BI si tienes el creo que el Office 365 lo puedes encargar gratuitamente así es si quieres subir el dashboard a la nube esos son otros los 500 pesos exacto exacto pero yo lo que estaba pensando era tomar a alguien que ya tenía la licencia para subir en la nube yo le paso lo que quiero publicar y que la persona lo publique es una opción también es una trampa bueno exacto bueno siguiendo entonces con las diferentes herramientas en Azure tenemos el manejo de lo que es el directorio activo entonces con esto tenemos un tablero de acceso y una solución de gestión de identidad entonces esto provee un conjunto de facilidades para supervisar el acceso a la nube las aplicaciones o recursos on-premise incluyendo varios servicios online de Microsoft Office 365 entre esos está Power BI y los recursos on-premise o sitios de SharePoint por ejemplo en adición a numerosas aplicaciones que es SWAS que es Services as a Software o Software as a Service perdón que no son de Microsoft entonces este es el grafiquito que les comentaba donde por un lado tenemos la interfaz de usuario a la izquierda que puede ser en el desktop o en cualquier dispositivo móvil y por un lado el manejo de lo que es las identidades empezamos por acá con lo que son las aplicaciones de recursos humanos como su SES FASTOR y esta otra no recuerdo cómo se llama y tenemos acá lo que es el directorio activo el AD que a través de esto vamos gestionando el acceso a la nube del ecosistema de Azure ese no es Salesforce la SF no ese es Success Factor Success Factor si 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 que es una aplicación para de recursos humanos si 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 perdón 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 yo aquí perdón entonces bueno este es como que el ecosistema interno de una empresa entonces pero que a su vez la podemos conectar por un lado con las aplicaciones on-premise y de Legacy y por otro lado están las diferentes opciones en la nube y otras aplicaciones como software como servicios que tenemos por acá Dropbox por ejemplo tenemos por allá el Amazon Web Services y no comprendo a profundidad cómo funciona esto pero esto lo que intenta ilustrar es que este proyecto Bledgely a través del ecosistema de Azure lo que intenta es conectar de una forma a través de la interoperabilidad los diferentes servicios que coexisten en una empresa la tecnología o las aplicaciones o los software propios que utiliza cada empresa con un entorno blockchain entonces básicamente no es que todo esté bajo bajo blockchain sino que la información que yo decido o sea el acceso a la nube si la puedo controlar con el acceso a blockchain o sea yo necesito o sea yo tengo como un front un front end que es el contacto con mis clientes con con otras organizaciones eso no necesito que esté en una blockchain porque eso es algo que que digamos todavía no está dentro del ecosistema de la empresa ya cuando estamos hablando del ecosistema de la empresa ahí es donde actúan los cricklets y donde actúan los demás aplicativos que estuve hablando anteriormente no entiendo profundidad bueno no soy un profesional de tecnología de software pero esta es mi interpretación de lo que dice Tiana en su libro en el capítulo 10 entonces bueno más allá muchas gracias y bueno yo tenía ya